Desconfiados y recelosos caminan por las calles de Tapachula, tratan imposiblemente de confundirse entre los comerciantes, estudiantes, amas de casa y por qué no decirlo, hasta de ellos mismos. Es la ola africana que desde el 2007 comenzó a llegar por la frontera sur. Sin embargo, del año pasado a la fecha, su ingreso se ha intensificado sumando más de 8 mil según datos del delegado del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Jordán Alegría Orantes. Tenemos un flujo atípico, es un flujo que nos han llegado hasta de 500 en un solo día. Simplemente para que ingresen a la estación migratoria nosotros tenemos que tener un orden, un orden en cuanto a su registro, un orden en cuanto a la expedición de sus números de entrada, porque incluso viajan mujeres, viajan niños y viajan personas embarazadas en el cual tenemos que darles una atención preitaria, salvaguardando siempre las condiciones humanas y darle una atención. Y ahí es donde nos genera. Es una cuestión atípica que nosotros estamos enfrentando y atendiendo con pleno respeto a sus garantías individuales. Hombres solos, familias completas, mujeres embarazadas han arribado a tierras guacaleras en su afán por llegar al norte del país, a la frontera de los sueños cristalizados y la esperanza arraigada. Luego de una travesía diferente para cada caso, por barco, avión, en camiones, a pie, pero con el mismo fin y objetivo, dejar sus países en busca de mejores oportunidades de vida. ¿Tú vienes del Congo? Sí. ¿Con quién viajas? Yo viajo con mi mujer y mi hermano. ¿Cuánto tiempo tienes que salirte de Congo? De Congo, yo tengo cinco meses. ¿Cuál es el problema allá? ¿Por qué saliste de Congo? No, bueno, yo salí porque necesitamos una vida mejor, no por nada. ¿Cómo te ha tratado acá la gente en México? ¿Has recibido agresiones? ¿Dónde? ¿En Congo? ¿Aquí en Tapachula? No, no, tratamos nosotros bien. Solamente inmigración que va en la fecha que está muy lejos, no puedes esperar, y mucho, mucho, mucho lejos. La travesía tarda casi medio año desde África hasta América. Sin embargo, ese no ha sido el obstáculo para que hoteles, centros comerciales, restaurantes y otros con menos suerte estén ocupados, generando una interesante derrama económica en la Perla del Soconusco. ¿Por qué llegaste hasta acá? ¿Sales del Congo? ¿A dónde viajas? De Perú, Ecuador, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Honduras, Guatemala, Guatemala hasta aquí. ¿No es la forma más? ¿Es una travesía bastante? Sí, bastante, 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 y por eso dura cinco meses. ¿Cinco meses? ¿El destino es Estados Unidos? Exactamente. Muchas son las historias que se han entretejido en Tapachula, donde la ola africana está haciendo presencia. La mayoría de ellos son originarios de la República del Congo, Somalia, Ghana, y aunque algunos han recibido la solidaridad de los tapachultecos, otros también han sido víctimas de la discriminación. El éxodo africano ha dejado muchas experiencias, desde el primer nacimiento de una pequeña cuyos jóvenes padres abandonaron Brazzaville, capital de la República del Congo, por problemas económicos. Se da la revisión y aproximadamente a las 10.20 nace un producto femenino de término, de 39 semanas de gestación, pesando 2 kilos, 450 gramos. Al nacer una bebé normal, sin ninguna patología, sin ninguna alteración, se da el manejo como cualquier caso obstétrico no complicado, un parto normal, y se egresó el día 20, así es el primero que tenemos. Y aunque Jan Ovedmark y Magdala Leonard hubieran preferido que Angelique Haisha hubiera sido ciudadana norteamericana. El destino quiso que el pasado 26 de septiembre se emitiera el acta número 01439 en la Oficialía del Registro Civil 03 en Tapachula. Para que pudiéramos llevar a cabo su registro necesitábamos un certificado de nacimiento, de alumbramiento más que nada, las identificaciones de papás y dos testigos. ¿De dónde es originaria la familia? Me parece que son del Congo. Ellos no traen ninguna identificación. No, no traen ninguna identificación y nos autorizó mi jefa, la licenciada Flor de María Coyotrejo, registrarlos con su documento que traían de salvoconducto. ¿Qué otros países han registrado aquí? Hemos registrado a personas de hijos extranjeros, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. ¿Es más común en Central México? No, ese es el primer caso que realizamos. Así es. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, el éxodo africano continuará por el resto del año en esta frontera sur. Diariamente se atiende en un promedio de entre 350 a 500 africanos que buscan el salvoconducto para internarse en territorio azteca y llegar, claro está, a los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por ver el video.